Hey, que tal amigos, chicos, chicas, amantes de la barbería aquí tenemos un cortecito de cabello clásico, sencillo para realizar paso a paso una técnica que tenemos nueva para el canal como podrán observar empezamos dividiendo lo que es nuestra sección del cabello en la parte de abajo y también en la parte frontal peinamos hacia la caída del cabello una vez que tengamos seccionado todo nuestro cabello empezamos a pasar lo que es la guía número 3 ahí tenemos nuestra guía número 3 siempre con un peine, peinando hacia abajo para que de esa forma los excesos vayan quedando y queramos hacerlo con la caída de preferencia ahí estamos quitando los excesos con la número 3 este corte va a ser sumamente fácil ya que me lo han pedido algunos suscriptores y aquí lo tenemos para ellos usamos de esa forma ya que este canal se está diversificando no solamente estamos haciendo degradado, fail, ras sino también cortes clásicos una vez que pasamos la número 3 ahora vamos a pasar lo que es el peine 316 por los bordes combinamos nuevamente hacia abajo y ahora en forma de cuchareo por todos los contornos aquí vamos a lograr con pasar la 316 quitar todos esos excesos y de esa manera pulir el corte y quede más profesional siguiente paso es usar nuestro trimmer para marcar esa línea el cliente le asesoramos para usar lo que es la patilla cuadrada porque va acorde a lo que es este corte clásico utilizamos la esquina de la patillera como están viendo y de esa forma lo hacemos aquí utilizamos la esquina de los bordes para hacerle esa curvita allí en la patilla ahora para pulirlo utilizamos lo que es el número 1 para pulir ese borde pero vean que lo hago un poquito más abajo de donde pasamos lo que fue la 316 eso es para que los cabellos que quedaron un poquito largos entonces con la 1.5 en ese bordecito podamos quitarlo y recuerden siempre cuando hay que utilizarlo si es necesario utilicemos nuevamente y repasemos lo que son nuestros cortes cuando pasemos lo que es cualquier peine en ese caso vamos a ver como vamos a utilizar nuevamente el 316 en esa esquina de la parte baja de la nuca es para bordear todos esos contornos y de esa manera una vez hacerlo pero yo me percaté que faltaban algunos excesos allí tenían unos excesos y pasé lo que es la número 3 corrigiendo los detalles una vez que tengamos despejado el área utilizamos igualmente nuestro trimmer me gusta empezar de abajo hacia arriba me gusta empezar de abajo hacia arriba para que de esa forma la línea quede más recta que vamos a conseguir con usar el trimmer es que cuando pasemos nuestra navaja ya tengamos toda esa área despejada y como ya está marcado con el trimmer tenemos una línea recta perfecta va a ser mucho más fácil para ustedes realizarla y cobren un poco más de confianza igualmente estamos retocando con la 316 los mismos pasos que hicimos por la parte delantera de la patilla igualmente lo estamos haciendo en la parte baja de la nuca lo que fue la número 3 la 316 y lo que es la 1 siguiente paso la técnica máquina sobre peine esta máquina es muy esencial en esta parte de la barbería luego vamos a pulir esa zona igualmente vamos a pasar lo que es la gilet por esa zona para que de esa forma pasemos al próximo lugar pero esta parte la queremos pulir cuando vamos a hacer lo que es nuestra máquina sobre peine colocamos de frente el cliente y eso, esa máquina sobre peine es para unir lo que es la parte del cabello baja con la alta noten que él tiene una división en el cabello entonces queremos respetar esa zona y no subirlo tanto ahí estamos haciendo máquina sobre peine para conectar nuestro corte con la parte de abajo y la parte de arriba ahí pasamos lo que es la número 4 blanca hacia abajo para que de esa forma podamos unificarlo allí estamos mojando el cabello de nuestro cliente para utilizar esta técnica de lo que es cortar tijeras o la entresacadora miren como se hace levantamos el cabello y quitamos los excesos esta es una tijera de entresacar que es un corte de 25% esa no nos va a quitar tanto exceso de cabello para que de esa forma lo tengamos natural en este corte vamos a ver varias técnicas que usamos lo que fue este corte clásico con la número 3 y pulir los bordes con la 3, 16 y la 1 y utilizar la entresacadora ya que el cliente no quería quitarse tamaño solamente quitarse volumen seguimos utilizando lo que es la entresacadora suscríbete al canal si te ha gustado el contenido hasta ahora compártelo déjame un like que yo lo vea y de esa forma me estarías motivando a subir diferente contenido al canal y déjame en los comentarios por favor que cortes te gustaría ver si quieres que vea o que hagamos cortes diferentes lo que es cortes sombreados cortes en B u otras técnicas que te gustaría saber en esta parte es esencial ya que estamos respetando lo que es la caída natural o del remolino que si lo cortamos demasiado tiende a levantarse pero ahí respetamos lo que es la caída o el peinado del cliente siempre concentrados hey a estas alturas de viendo el video y no te has suscrito suscríbete es totalmente gratis me ayudarías un montón a seguir subiendo contenido variado a la comunidad de barberos activa la campanita este séptimo paso ya lo tenemos bastante ganado ya que habíamos marcado con la trimmer y ahora vean solamente lo que vamos a hacer lubricamos y pasamos nuestra Gillette en el contorno que ya tenemos previamente marcado con la trimmer es esencial quitar el papel cuellero de una vez para ver hasta donde tiene los excesos de cabello el cliente y allí pasamos noten que este cliente tiene algunos algunos lunares que sobresalen queremos tener mucho cuidado al no cortarlo tuve una mala experiencia con el mismo le corté ese que ustedes ven allí ese que sobresale se lo corté una vez y vean que con mi mano izquierda estoy templando un poquito la piel es eso para que no se arrugue y no pueda cortar el cliente allí como lo están viendo está quedando cuadrado el corte de cabello a simple vista parece que ya hemos terminado ese corte de cabello cuadrado como lo están viendo ya que estamos pasando lo que es la navaja pero vamos a ver como lo vamos a pulir ya que cada barbero tiene que tener una identidad a mi me gusta pulir ese contorno lo que es la parte cuadrada baja del cabello del corte ya que queda más profesional cuando lo pulimos y de esa manera uno se va a conocer y aquí en esta parte de la patilla siempre colocamos al cliente quitamos todos los excesos y con la puntita de la navaja miren como vamos a hacer con la punta B esa curva vamos a hacerla con la punta de la navaja y también ahí levantamos la piel para no cortar el cliente bajamos la oreja y tenemos máximo control de lo que estamos haciendo aquí le quitamos todos los excesos lo que fue en la barba estamos utilizando lo que es la shaver para así no irritar la piel vamos pasándolo ya que tiene un poco de exceso con algunos granos pinillas queremos siempre proteger la piel del cliente y no que se deline muchas gracias a todos los que están apoyando el canal con sus likes con sus recomendaciones con las preguntas que dejan en los comentarios eso me motiva a seguir subiendo contenido variado para la comunidad de Barber Glovers recuerden seguirme en Instagram mi Instagram es davis.barber davis.barber es mi Instagram allí pueden seguirme y de esa forma se inscriben en esta comunidad seguimos pasando lo que es la shaver por la parte de atrás la parte baja de la nuca allí el paso número 8 es pasarla a 0 vean que está cuadrado pero queremos expulirlo un poco entonces pasamos lo que es la 0 en esa parte y vean solamente nos vamos a quedar allí en esa línea que está trazada allí vamos a borrarla completamente vamos a pasar lo que es la 0 y la 0.5 para hacer un fade un fade bajito allí 0.5 estamos pasando ahora con el paso número 8 la 0.5 es el peine trampa estamos dándole solo miren estilo cuchareo solamente allí y de esa forma no subimos más el corte sino que borramos esa raya allí entonces como ya los clientes ya conocen el corte ya les conozco entonces ellos prefieren que se borren esas líneas gracias nuevamente por ver el contenido recuerden que este es un corte clásico pasamos con la número 3 la 3.16 y la 1 y borramos lo que fue esas líneas y lo que es la técnica máquina sobre pena si te gustó dale like compártelo y siempre los detalles van a hacer que nuestro corte sea pro estamos repasando con la número 1 vean como se ve ese corte estamos haciendo los últimos retoques de este corte de cabello clásico pero moderno miren como quedó dale like ya dio la aprobación el cliente que le den like miren como quedó atrás vean si no hubiésemos ahorrado la línea hubiese quedado cuadrado pero ahí hicimos un fail en la parte como quedó allí ahora como quedó el corte arriba solamente pasamos lo que es la entre sacadora gracias